La Real W Pinta de buena y a la vez mala Ella es dulce como un caramelo Y picante como un habanero Bebía una santa de noche a nadie habla Pinta de buena y a la vez mala Mala Es mi cara caramelo Con cara de modelo Se pone cal y calo Soy la tomo del pelo Se viene conmigo porque yo nunca la celo Y si estamos a solas lo chupa como caramelo Es mi candy Candy con sabor a sandy Le gusta el perreo De los tiempos de Randy Bate que bate como chocolate Corazón de dulce Y el cuerpo bien picante Ella es dulce como un caramelo Y picante como un habanero Bebía una santa de noche a nadie habla Pinta de buena y a la vez mala Mala Dímelo proud Dale arreglate Yo sé que en la noche Te sale lo malvada Cuando cae la madrugada Voy a quitarlo santa Para que te pongas de hablar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!